¿Me ayudan con un plato de comida, por favor? Tengo mucha hambre. ¿Ey, ustedes a dónde van? ¿Y a ti quién te ha dicho que te puedes regalar comida en este restaurante? ¿Se puede saber qué haces aquí? Yo te pedí que te vayas. Todo esto es tu culpa. Yo te pedí que vote a esta mujer de acá. Y no hiciste nada. Así que haz el favor y ahora te vas con ella, porque estás despedida. Comida. ¿Me ayudan con un plato de comida, por favor? Tengo mucha hambre. Amiga, ¿qué te pasa? Te veo muy mal. Tengo mucha hambre. ¿Me puedes dar un plato de comida? Es que no he comido en días. ¿Comida? Te veo muy mal y veo que necesitas un plato de comida. Así que te voy a dar una mesa para que te sirvas. Y ven, sígueme, ¿sí, por favor? Gracias, eres muy amable. Pero, ¿una mesa? Este restaurante es muy lujoso y no creo que debería entrar así. Si quieres, puedo comer afuera. No, tranquila, no te preocupes. Tu vestimenta no te define. Además, la dueña de estos restaurantes ayuda mucho a las personas de bajos recursos. Así que sígueme, te voy a dar una mesa. No te preocupes. Vamos. Ok, muchas gracias. Eh, ¿y ustedes a dónde van? Este, esta mujer está muy débil y necesita un plato de comida. ¿Y a ti quién te ha dicho que te puedes regalar comida en este restaurante? Y peor agente mugroso como esta. Es que está muy débil y no creo que un plato de comida afecte a este restaurante. Este es un lugar exclusivo, donde solo entra gente exclusiva. Así que tienes cinco minutos para echar a esta vagabunda restaurante y luego vienes a hablar conmigo, ¿ok? O la echas o la echo yo. Cinco minutos. Ok. Espérame un momento, voy a ver qué quiere y vuelvo, ¿sí? No te vayas, por favor, ¿sí? Espérame un momento. Ok. Pasa, por favor. Dígame, señor. ¿Y qué estabas pensando cuando pretendías hacer pasar a esa p*** a este restaurante? Señor, con todo respeto, antes de ser mugroso, es una persona. Y me parece muy poco humano de su parte negarle un plato de comida a una persona. Este no es un lugar de beneficencia para que coman personas de la calle. Este es un lugar exclusivo. Y aquí no entran personas m**** como esa. Señor, yo cuando entré a este lugar, las políticas del restaurante no decían eso de negarle un plato de comida a una persona. Además, la dueña de todo este lugar siempre le da comida a las personas de bajos recursos. Y además, ella hace mucha beneficencia. Mira, igualada, el administrador de este lugar soy yo. Y que sea la última vez que me contradices. Así que vas y echas a esa persona de acá. Punto. ¿Me entendiste? Disculpa lo sucedido. Señorita, mejor discúlpeme. Yo no quiero causarle problemas. Yo mejor me voy. No, tú no te vas a ir a ningún lado. Vas a comer como todos en una mesa. Pero es que señorita... No, señorita, nada. Ven, sígueme. Toma, sí. Toma, sígueme. Mira, con este plato te va a encantar, vas a quedar satisfecha. Pero señorita, yo en realidad pensé que me iba a dar las sobras de lo que quedaban en el restaurante. ¿Sobras? No, tú tienes que comer bien, así que por favor sírvetelo. Pero yo no tengo dinero para podérselo pagar. Tranquila, ya pedí que lo descuenten de mi salario. Es más, voy por una bebida y un postre. Así que por favor sírvete, ya vengo. ¿Se puede saber qué haces aquí? Yo te pedí que te vayas. Pero señor, solo termino de comer y me voy. No sea grosero. Yo te hablo como me da la gana, yo soy el administrador de este local. Eres una igualada. Muerta a diablo, aprovechada. Señor, por favor no la trate así. Todo esto es tu culpa, yo te pedí que vote a esta mujer de acá. Y no hiciste nada. Así que haz el favor y ahora te vas con ella, porque estás despedida. Yo no he cumplido nada de mi trabajo, así que solo le estoy dando de comer a una persona pobre. Y es más, yo pagué la comida. Y ese no es un motivo para que me despidan. Tú no me vas a volver a hablar así. En este momento voy a ir por la de recursos humanos, para que te liquiden y te vayas. Con esta. No puedo creer que existan personas así. Te arruinó la comida. Si quieres te empaco tu comida para que la lleves. No se preocupe. Usted es una buena persona y eso es lo que importa. ¿Me puede prestar un momentito al baño? Sí, claro. Ven, vamos. Por esto, por aquí. Mira, es ella. Quiero que la liquides en este momento y que se vaya. Pero antes cuéntame, ¿cuál fue el motivo para despedirla? Porque Sara es una de las mejores colaboradoras que tenemos aquí. Se puso a regalar comida y lo peor, a una vagabunda, a una musa. Y yo como administrador de este local no puedo permitir ese tipo de comportamientos. Por supuesto que no. ¿En serio usted hizo eso? Sí, yo lo único que hice fue ayudar a una mujer que vino rogando por un plato de comida. Además, las políticas de nuestra empresa no dicen que le debemos denegar un plato de comida a una persona de bajos recursos. Así es. A nuestra jefa, a la dueña de todo esto, le gusta ayudar a personas así. Pero bueno, dígame, ¿dónde está la persona que usted ayudó? Yo le pedí que se vaya, por supuesto. No, todavía no se va. Está en el baño. ¿En el baño? Sí. Bueno, esperemos a que salga entonces. Señora Ana, buen día. No sabía que venía hoy. ¿Qué haces tú vestida así? ¿Tú no eras la mierda que estaba pidiendo comida? ¿Esto es una broma? Julia, buen día. Nadie sabía que venía. Solo vine a ver cómo era la atención de estos restaurantes y créemelo que estoy indignada. O sea, ¿ustedes no se conocen? Claro que sí, es la señora Ana, la dueña de la cadena de restaurantes, nuestra jefa, la jefa de todos. Por favor, discúlpame. Nadie me dijo nada. Por favor, discúlpame. Silencio. En mi cadena de restaurantes, todos somos buenas personas. Y aquí no se le nega un plato de comida a nadie. ¿Y sabes qué? Tampoco se las trata a las personas así como tú me trataste hoy a mí. Señora, yo no sabía. Por favor, discúlpame. Cállate. Julia, por favor. Si tú vas a hacer la liquidación de alguien, que sea de este señor. No lo quiero volver a ver más aquí en mi restaurante. Pero por favor, señora... ¡Julia! Necesito que te retires. Lo siento. Por favor. ¡Retírate! Y no vuelvas nunca más por aquí. Señora, le pido disculpas. No sabía que era usted. Tranquila. No todos los empleados de mi empresa me conocen. Y por eso quise utilizarlo como para hacer un experimento para ver qué tantos estaban respetando las políticas de mi empresa. Y la verdad, la única que se portó bien conmigo fuiste tú. Lo hice con mucho cariño. No sé. Yo me di cuenta de la calidad humana que tienes tú. Y por eso quiero pedirte que, por favor, seas la nueva administradora de este restaurante. ¿En serio? ¿Usted cree que yo me merezco ese puesto? Tú te mereces eso y muchísimo más. Será un gran honor y placer. Le agradezco mucho. Muchas gracias. No tienes de qué. Soy Ana Andrave. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Sara Gómez. Felicidades, señorita administradora. La felicito. Muchas gracias. Y ahora la invito a comer yo, porque de verdad sí me quedé con hambre. Pues vamos. Gracias. Humillar a alguien no te hace ni más fuerte ni más poderoso. Solo te vuelve un miserable. Los gritos son señal de debilidad. La humillación es señal de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad. No grites. No grites. No ofendas. No juzgues. Y nunca humilles.